Música Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La viera dentro mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Música Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero Música Pero tu sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado, en el patio solariego Música Retoño fiel que traduce, la voluntad de mi ruego Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Música Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Música 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 Música